Y bien, vamos a conversar con Carlos Azuaje, hoy con un gran juego destacándose y por supuesto ayudando a la causa roja en esta victoria ante los gigantes del Cibao. Vaya manera de debutar ante una afición que te conoce, por supuesto tu impresión de este juego y que nos puedes decir de esta versión de Leones del Escogido. Bueno, primero y principal, le agradezco la gracia a los escogidos para darme esta oportunidad, pero sí, hoy fue un juego muy bueno para nosotros como equipo, como yo, como pelotero, pero yo creo que este equipo tenemos mucho talento aquí y podemos ganar un campeonato, de verdad. Y hoy definitivamente se combinó el picheo con la ofensiva, la defensa, háblanos también del rol que se te pidió que hicieras dentro de la organización, qué conversaciones tuviste antes del encuentro de hoy y de por supuesto lo que vas a estar haciendo en lo que resta de temporada. Bueno, la verdad es que me pidieron que ayudara al equipo a ganar juegos y eso es lo que logro hacer, bueno, para mí trabajar todos los días, traer una actitud positiva y hacer mi trabajo todos los días, pues. Carlos, sabemos que estamos en una parte muy crucial en la temporada, suponemos que has estado siguiendo el trabajo de Leones del Escogido, ¿qué debe seguir haciendo el equipo para mantenerse dentro de esos puestos clasificatorios, ya que estamos en una recta final? Bueno, mantener el ánimo, mantener las emociones positivas, la actitud positiva, que nosotros tenemos un talento muy especial este año y mantener enfocado en lo que estamos haciendo todos los días. Hoy aplaudido por toda la afición desde que te paraste en el home play para el debut de esta campaña, las palabras a toda la fanaticada de los melenudos. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo que me han dado por las tres veces que he jugado aquí y sigo apoyando que nosotros podemos ganar el campeonato de este año, pues. Gracias, Carlos. Muchas gracias. 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 Gracias.